Este truco necesita música. ¿Qué tal si os ponemos carrosas de fuego? ¿Qué tal si os ponemos carrosas de fuego? ¿Qué tal si os ponemos carrosas de fuego? Bueno, y ahora vamos a hacer un truco compartido entre padre e hija. Aranza va a elegir a alguien del público para que a su vez elija una carta. ¿Qué tal si os ponemos carrosas de fuego? vamos a mezclar para los que no ven la garganta está mezclando las cartas ahora yo voy a hacer así yo voy a decir basta cuando quiera él va a elegir libremente la carta del mazo de cárcel seguro vos acá separaste el mazo entonces te voy a pedir que saques esta carta y la muestres al público ¿qué carta es? decila